¿Cómo gastarían ese dinero si lo tuvieran en su pueblo? Me encantaría comprar un piano, compraría arte, un viaje con mi mamá, una fiesta con todas las novedades que me había tenido. Todos los aspirantes iban detrás de un sueño, pero solo uno de ellos lo alcanzó. Abraham Aparicio, caleño de 29 años, fue escogido entre más de 105 mil personas que se inscribieron en www.reconocimientoreal.com. Este ingeniero será desde ahora el colombiano más reconocido. Y finalmente te queremos comunicar que tú eres el elegido. ¡Perfecto! ¡Pues buenísimo! Eso fue una ansiedad a la derraca. Después de ese gran preámbulo que me dieron, me concretaron con un sí, pues la alegría fue bastante grande. Esta mañana tenía ansiedad. Ya estoy tranquilo. Ahora ya en mi cabeza hay otro proceso. Ya es muy bien, ¿qué vamos a hacer? Me nace mucho el poder compartir algo con mi familia. También compartir algo con los demás. Lo primero que se me vino a la cabeza era, pues empezar a soñar de verdad. Cosas que siempre he dicho desde peladito, uy yo quiero uno de esos cuando sea grande o cuando... Ahí está. Abraham muy pronto llegará a su punto de partida y comenzará su misión. Gastar 200 millones de pesos en dos semanas y ni un día más. Este afortunado colombiano vivirá en un hotel incomunicado de sus amigos y familiares. Ninguno de sus conocidos sabe aún de qué se trata todo esto. No se pierda ni un segundo de esta historia que comenzará en pocos minutos.